Después de cinco años de disputa legal, Ferromex le ganó la batalla al fideicomiso propietario del Centro Comercial SIDO, quien a través de un amparo intentó apoderarse de aproximadamente 10 metros de zona federal, perteneciente al derecho de vía del tren. El predio, durante muchos años, invadido por una construcción de dos pisos, formó parte de una sección de cubículos de la cabecera norte del Centro Comercial, después de ser el acceso a una extinta sala de cine y conocida discoteca. El Centro Comercial, que nunca cumplió su ideal de operar como tal, con las obras de la Avenida Insurgentes, Ferromex inició acciones legales para reclamar el derecho de vía, quedando trunca en esa zona la continuidad de la obra con un costo de 160 millones de pesos, con aportación de 40 millones de pesos por igual, Federación, Gobierno del Estado, Presidencia Municipal y Ferromex. Es así como al resolverse el conflicto legal para liberar el predio, la semana pasada comenzaron las labores de demolición por parte de una constructora de Puebla, contratada por Ferrocarriles de México. Para supervisar la demolición, personal de Protección Civil ha estado atento de revisar las labores, al igual de una persona que se presume es uno de los integrantes del fideicomiso, quien se negó a comentar sobre el tema. En tanto, daba indicaciones a personal de PC como a trabajadores a cargo de la demolición. Con información e imágenes de Josefina Montesillos de El Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.